Un grado dice ahora, acá mi co-keeper, un grado. Sí, estamos disfrutando del frío acá. Es que ustedes lo disfrutan, dice, yo he entrevistado a gente que le dice Che, ¿cómo estás? Es que es hermoso, está lloviendo, no puede ser que tengan esa mentalidad, digo. Acá llueve y nos ponemos de mal humor. No, no, hace frío, hoy sí hace frío, eh. Temprano era mucho más, pero bueno, se disfruta, a veces se extraña el frío. No, yo no te voy a decir los por qué, pero se armó un debate antes de ponerte al aire porque manifiestan algunos integrantes del equipo de tu buena onda y demás y lo relacionamos rápidamente con lo ideológico, pero no lo vamos a decir, obviamente. No, 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 déjalo pasar. Cuanto más acerca de selección, más problema me trae. Olvídate, más reserva absoluta. Mati, querido, bueno, te queríamos molestar porque avanza con muchos movimientos y en lo que a vos respecta, me pasó algo raro durante estos 10 días o 15 días que venía entrevistando gente de la Unión Cívica Radical de Esquel, hablé en dos oportunidades con Quintero, hablé con Fabiana Vázquez esta semana que pasó. ¿Y por qué digo? Porque hasta hace 15 días, vamos a decir, el radicalismo, juntos por el cambio de Esquel, estaba imitando lo que ocurrió en el frente de todos o en el panperonismo entre el EU, ¿no? Los plazos no le daban para ir a una interna, iban a ir todos a las generales y había cuatro precandidatos de la Unión Cívica Radical y tu figura del PRO. ¿Se va ordenando un poquito todo esto? Sí, no sé si se podía ir a las generales después de la firma del acuerdo provincial, creo que estaba estipulado que ningún candidato de los partidos integrantes de este acuerdo podrían ir por afuera, pero sí, eran cuatro los candidatos o precandidatos, lo que he dicho, y yo estaba por el lado del PRO como quinto precandidato dentro de Junto por el Cambio, empezamos a dialogar con cada uno de ellos, hay sectores donde quizás es más fácil llegar a un acuerdo y trabajar todos juntos y hay sectores que no, pero los conozco a todos, he trabajado con ellos o hemos trabajado juntos, mejor dicho, en la gestión de sesión de datos, que lo incluyo dentro de, no como precandidato, sino como un actor principal dentro de lo que es Junto por el Cambio acá en Esquel, se han llegado a algunos consensos y hemos empezado a trabajar en la propuesta, que es lo que más me interesa, por las cuestiones políticas y las peleas o la puja de todo lo que pueda haber dentro de Junto por el Cambio, el trato de esquivarla y que no me desconcentre lo más importante, que es el proyecto de ciudad. Pasando un poco el limpio, Sergio Ungarato, posible casi ya establecido como precandidato a diputado provincial, manifestó públicamente el acompañamiento a tu figura. Fabiana Vázquez, que hasta esta semana era una de las precandidatas a la intendencia actual concejal y precandidatas a la intendencia de la ciudad de Esquel, bajó la candidatura y todo indicaría de que acompañaría a tu figura. No me lo dijo con ciertas palabras, pero deslizó como que sí, como que iba a estar en la decisión provincial. En estos días iba a ir Damián Viz, precisamente para la ciudad de Esquel. ¿Crees que se puede terminar de ordenar en estas tres candidaturas que quedan del radicalismo? Sí, con Divo Austin también. Ya veníamos trabajando juntos. Él tenía la intención también de ser precandidato a intendente de la ciudad. Ah, se me pasó. He hecho charlas en los últimos días y está conforme con trabajar y ver la mejor manera de conformar un equipo, un grupo de trabajo que logre llevar adelante un proyecto en la ciudad. Yo no digo llegar al gobierno o llegar al poder, como dicen algunos. No me interesa estar en el municipio por el poder, sino para poder implementar las políticas públicas que sean necesarias. Y después, nuestro precandidato, Herman, que es actualmente secretario de Obras Públicas, fue el primero que bajó su precandidatura. Y con la gente de Estefanía, María Estefanía y su equipo, hemos tenido unas charlas el martes pasado, no hemos llegado a un acuerdo. Ellos no tienen la intención de continuar, así que seguramente iremos un interno el próximo 4 de junio. ¿Vos decís que el 4 de junio interna con un sector o dos sectores, además del tuyo? O sea, ¿sería una interna de tres o sería una interna de dos? No, de dos. María Estefanía y nosotros, en columna dos, desde mi figura. Bueno, pero en realidad te veo tranquilo, y yo si fuese parte de Juntos por el Cambio estaría tranquilo, en el sentido de que si hay algo que ha fortalecido y que saben nadar, yo siempre digo que hay una pecera llena de boinitas blancas nadando, ¿viste? Saben jugar la interna. ¿Y realmente el que pierde no queda herido porque no van al hueso, no se pelean? O sea, ¿discuten políticas públicas o discuten directamente aspiraciones personales quizás, en algunos casos, no? Entonces digo, lo saben jugar. ¿Te noto tranquilo porque el que pierde realmente va a acompañar? Sí, es así. Creo que lo hemos demostrado tanto en el 2019 como en el 2021. Me he tocado ser candidato en esas dos elecciones y después de una interna vemos el acompañamiento del sector que no logra ganar. Pero bueno, tranquilo porque es una interna y hay que dramatizar la política. Esto no es vida o muerte, esto es ideas y ganas de ser y puede ganar uno, puede ganar el otro y creo que nos conocemos todos, somos todos vecinos. No es que nos odiamos o pensamos que por alguien se pone en contra de un proyecto en mala persona. Creo que tenemos que madurar políticamente y seguir trabajando en poder la mejora de la calidad de los vecinos de acá. Si bien no te incluye porque no sos parte de ese espacio, del otro lado todo indicaría que también iría una interna de dos, en este caso Santiago Vigón, declinó la candidatura Valeria Sándor y se incolumnó a través de Santiago Vigón y por otro lado Juan Manuel Peralta que no se bajaría y que tiene muchísimas intenciones de ser candidato. ¿Cómo ves, sea cual sea, cómo analizás el adversario en caso de que vos también ganes la interna? ¿Con quién te gustaría competir o ves más fácil, o más fácil entre comillas, porque siempre una elección puede salir para cualquier lado, cómo ves la disputa? ¿Con quién te sentirías más cómodo a la hora de debatir y disputar esa intendencia? No, no, no sentirse más cómodo. Cada uno tiene su proyecto y sus ideas y seguramente se defenderán a muerte conociéndolo a los dos, tanto a Santiago como a Peralta. Son dos grandes dirigentes distintos, no lo voy a negar, pero que quieren la ciudad y quieren la mejor manera de la ciudad. Tienen un equipo que viene trabajando desde hace mucho tiempo y cualquiera sea, si es que me toca hacer la interna, será muy divertido el debatir con ellos. No, no, la tranquilidad. Yo sinceramente cada vez que te entrevisto, Matías, es como que me quedo pensando en que estás muy relajado a la hora de encarar este proyecto, más que convencido se te nota también. Pero no, soy así. Yo no cambio por mi postura política. Yo soy así como persona. Yo vengo de afuera de la política y me he acercado a trabajar. Y quizás lo mío es más sentado en mi trabajo que en la lucha política. Estoy en un partido que es muy chico y no lo voy a desconocer. Acá en Esquel somos muy pocos los que estamos en el PRO, quizás es la persona más representativa del PRO, tanto soy yo como Daniel Holman. Y después son vecinos que se acercaron al partido, pero que no participan activamente en todos los partidos. Se acercaron quizás porque fueron seducidos por tu figura o por la de Holman mismo, ¿no? No, no te creas, porque la verdad es que creció el partido acá en Esquel. Son muy pocos y nos juntamos a hablar cada tanto, pero no es una cuestión que se acerca por la política en sí o para participar políticamente. Yo me he acercado para trabajar, creo que la gente me conoció trabajando en el municipio y después vino la participación política. Durante siete años de mi gestión dentro de los municipios no hablaba con los medios, no daba notas, no interesaba quizás. Y yo decía que me quitaba tiempo para trabajar. Y ahí fue cuando me conocí a la gente y cuando empezó a insistir en que podía llegar a ser un candidato a la intendencia. Creo que la gente me puso en este lugar, no fui yo quien decididamente dijo bueno, voy a trabajar para participar en política y querer ser diputado nacional. Hoy en día soy diputado nacional y hay veces que lo pienso y no lo creo. Bueno, a eso quería llegar. Digo, ¿cómo te ves en caso de obtener el triunfo a partir del 10 de diciembre en esto de no me gusta tanto la exposición mediática y demás, pero inevitablemente un intendente tiene exposición mediática? No, ya está. Empecé a tener exposición mediática en el momento que decidí ser candidato a diputado nacional. A partir de ese momento, todas las ideas de no participar a las notas se fueron por la borda. Y en ese momento fue cuando me hice conocido, no solamente por la parte técnica o como secretario de Hacienda, sino como político. Ya cuando uno participa en una elección, participé para diputado, para senador y ahora participo en una elección a intendente, se me hace mucho más fácil hablar de los medios por ahí. Quizás es como decís vos, con una tranquilidad que es normal en un político, pero porque lo tomo así. No me desespera y no me enoja la política, no me pego con nadie, creo que todo el mundo lo sabe. No hablo mal de los demás. Bueno, eso ha pasado en todas las entrevistas que te hemos hecho. Nunca has hablado mal de alguien. Al contrario, en un momento me preocupé, pensé que eras el militante o el jefe de campaña de Valeria Saunders. Sí, sí, sí. Lo dije, la quiero muchísimo. Siempre la valoré en su forma de ser y su forma de pensar políticamente. Pero no creo. Las cosas malas, si tengo algo para decirlo, si lo digo personalmente, no me gusta mediatizar las diferencias que pueda ya tener con una buena persona. Uno crece en base a su trabajo y no en hablar mal de los demás. Matías, eso no pasa a nivel provincial. Y ahí te llevo. Si bien se está tranquilo hasta el momento en esto de la campaña provincial y de los armados, ustedes deben estar muy ocupados por llenar las banquitas de 16 titulares y 8 suplentes de cada lista, que debe ser complicado en los dos espacios mayoritarios, tanto en Juntos por el Cambio como en Arriba Chubut. ¿Cómo ves los movimientos provinciales y los nombres que danzan para ocupar las bancas? Es inevitable, por lo menos para mí, hacer el ejercicio de comparar. Porque yo estoy convencido de que la lista de diputados tiene que ser una lista de diputados que lleve votos. ¿Por qué? Porque veo una elección muy reñida, una elección muy pareja, muy palo a palo de dos fórmulas muy fuertes y inevitablemente del 1 al 8, del 1 al 10 yo voy comparando, che, mirá, este lleva a Juncos que viene a ser tres veces intendente, ¿no? Y este lleva, ¿no? Hago esas comparaciones. ¿Vos cómo ves el armado provincial? Sí, soy, no sé en el PJE, no estoy al tanto de quién van a ser los candidatos a diputados provincial, pero en el caso de Juntos por el Cambio, por los nombres que vengo viendo, sí, es una división de la provincia en las tres zonas más importantes, el Valle, el Sul y la cordillera, y en cada una de esas zonas tener a candidatos que lleven votos, que no solamente votos son también ideas y trabajo, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio, algunos actuales intendentes que no tendrían las ganas o la intención de continuar, terminan siendo candidatos a diputados, que ese fue un acuerdo a nivel provincial, como puede ser lo de Luis Juntos por la decisión de Juntos, después figuras como Jackie Camino, que encabezaría la lista. Encabezaría la lista, fue diputada, el candidato joven como Eva Fernández de Comodoro, que es un... participa de hace tiempo en la juventud, pero son fotos del otro sector, hay ideas de la juventud, pero creo que sí, que es como decir que hay que tener volumen en cuanto a la cantidad o a la calidad de los candidatos, y que sepan que hay que trabajar para la sociedad, no es llevar los nombres solamente por una espuja política en un sector u otro, sino llevar los mejores hombres que acompañan tanto a Nacho como a Gustavo Mena para lograr la gobernación. Y estos mejores hombres, ¿dónde ubicás? Hombres y mujeres, vamos a hacer una posición de la policía. Sí, sí, hombres y mujeres, claramente, claramente. Conmigo, por ejemplo, no hace falta porque se entiende que, y además está el cupo, y está la capacidad, y está todo eso. Está perfecto. Ahora, ¿dónde ubicás a Loma Ávila? Porque digo, eso fue una bomba, Molotov, para un lado y para el otro. Carlitos Linares dice, no, yo no lo puedo creer, que, viste, como sorprendido, y yo creo que debe haber movido también mucho el avispero dentro de Juntos por el Cambio. Sí, lo ha movido y lo sigue moviendo, pero bueno, son decisiones políticas que toma un referente, como puede ser Nacho o Ana Clara, quizás lo conoce más a Loma, yo no tengo la posibilidad de conocerlo personalmente, no he hablado nunca con él, pero bueno, que sea un periodista y declarado periodista, y que lo sienta así, dentro del PRO o de Juntos por el Cambio. Hay muchos periodistas, hay gente que ha pasado por el periodismo, se ha formado en el periodismo políticamente. A mí no me sorprende lo más mínimo. Bueno, pero para mí materia de análisis, Mati, perdóname que te interrumpa, para mí materia de análisis es si realmente para abajo todo el arco del sindicato de petroleros va a votar junto por el cambio. Yo creo que no. Y eso no se va a saber nunca. Nadie va a saber cómo vota cada uno. Pero bueno, habrá sido estudiado y sabrá cuáles son los beneficios de llevar a Loma Ávila como candidato a diputado nacional. Eso no es una decisión mía, por lo tanto no soy yo quien tiene que contestar, pero a mí no me molesta. Si es esa la pregunta, a mí no me molesta porque... No, no, es básicamente qué te generó. No sé si te molesta o no molesta. Digo, qué te generó, porque es algo que llama mucho la atención para un lado y para el otro, nada más. Sí, por otro lado hay que pensar en qué se está buscando con la integración de Loma a nuestro espacio. La defensa de la cuenca, que es una cuenca madura, ya que venimos perdiendo participación en las inversiones que hay en el país. Hay que desconocer que Neuquén se está pasando por encima en cuanto a las inversiones y eso afectaría a futuro la creación de puestos de trabajo o mantener los puestos de trabajo ya creados en nuestra provincia. Son ingresos importantes para nuestra provincia en la economía de Chubut, particularmente y principalmente pasa por el petróleo. Hay que cambiar la matriz productiva y más se logra un día para el otro. Pero bueno, la defensa de la cuenca tiene que estar bien hecha y creo que el Loma había así para... Matías, seguimos recorriendo, agarramos la 40, después la 25, llegamos al Valle, agarramos la Ruta 3, llegamos a Madrid. ¿Te sorprendió el precandidato de Nacho Torres en la ciudad de Madrid, un exfuncionario del sastrismo durante más de ocho años? No, mirá, en esta ciudad particularmente, yo estoy muy concentrado con el armado de acá en la ciudad de Madrid. No lo dudo. Muchísimo, pero muchísimo tiempo y esfuerzo. Vi que había algunos cambios durante el año pasado, bueno, surgió la figura de Chana como precandidata y a último momento hubo algunos cambios, pero no te sabría decir porque no estuve presente en las últimas definiciones de cada una de las localidades. Habrá que analizarlo y hablarlo con Nacho y con Dani Juan, que son los armadores políticos a nivel provincial, pero no lo conozco, no puedo hablar de quien lo conozco. Matías, querido, te agradezco muchísimo este contacto, siempre es un placer, lo digo siempre que tengo la oportunidad de hablar, siempre predispuesto, siempre con onda, así que te agradezco muchísimo y obviamente te voy a volver a molestar a medida que se acerque el 4 de junio, que ya está, es a la vuelta de la esquina, y por supuesto siempre rogando de que algún momento, quizá después de la interna, en caso de obtener resultados positivos, tenerte acá en el piso. Ojalá así sea, es un placer nuevamente hablar con ustedes y bueno, que tengan un buen fin de semana y que lo disfruten. Igualmente para vos, en caso de escaparnos para allá, te vamos a estar molestando, capaz que un cafecito nos podemos tomar. O una cerveza. Me convenciste. Gracias, querido Matías. Un abrazo. Un abrazo grande. Matías Tazeta, diputado nacional de Juntos por el Cambio y candidato, precandidato, una interna de dos, avisora para el 4 de junio en la ciudad de Esquel, eran seis, ahora son dos, se fueron acomodando algunos melones.